Tienes unos refuerzos en camino Tu compañero cerra despliega, bien hecho El gas se está aproximando Viene un ataque de mortero aliado Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura Tu compañero volvió a la batalla, buen trabajo Liquidación finalizada Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades Tienes unos refuerzos en camino Objetivos de la recompensa destruidos, bien UAB avanzado bajo de combustible, regresando a la base El gas está avanzando Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura Advertencia, resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo acercándose! Trombo armado en listo ¡Quedan 10! ¡Vamos con todo! Ahí viene el gas Estación de suministros en camino Estación desplegable lista ¡Ataque de mortero hostil en el área UAB de respuesta enemigo lanzado! El gas se está aproximando Lo mejor es ir a la zona segura ¡Tienes el terreno! ¡Rensan 4! ¡Buen trabajo! ¡Así es como se hace! ¡Suscríbete!